¿Qué es la pizarra? Política, sociedad, cultura, un poco lo que vengo yo escribiendo en general y ahora pues estoy dedicado, entreteniéndome un poco con algunas ilustraciones que pienso también ir colgando en ese blog y que podrán irse viendo allí a la par, pero vamos que va a ser un poco la continuidad de mi trabajo y escribiré por cosas tanto en ámbito nacional como local como he hecho casi siempre. La verdad es que en los últimos tiempos ya éramos algunos menos, como es normal, pero sí, para haber estado actualizando eso prácticamente a diario, cinco días a la semana, es bastante extraño. Pero bueno, yo creo que ha habido un núcleo del grupo que se sigue sintiendo a gusto, que se ha llevado bien y eso está ligado a ese bien sentirse de la amistad y la cercanía, yo creo que es lo que ha hecho que eso durara tanto tiempo. Y yo creo que ha sido una experiencia interesante, vamos, aquí en Lanzarote. Yo creo que Canarias está un poquito retrasado en la órbita de la información y la opinión electrónica, creo que, así como decíamos antes, queda sorprendente un poco lo de la opinión de Lanzarote, en islas mucho más grandes como Las Palmas o Tenerife no ha habido nada parecido. A mí me sorprendía, yo estuve un mes y pico en Gran Canaria hace pocos meses y, bueno, buscando cosas, buscaba, por ejemplo, algo parecido para hacer unas excursiones, sobre todo para conocer algunos restaurantes, parecido a lo que puede ser Ocio Lanzarote, que existe aquí. Pues en Gran Canaria eso no existe. Por eso digo que estamos un poco atrasados. De todas maneras, a pesar del boom de las redes sociales y tal, lo cierto es que la conversación, como se llama en Internet, sigue estando marcada por los medios de comunicación tradicionales. En realidad, muchos de los blogs de los que escribimos y tal, escribimos al hilo también de lo que dice el país, el mundo, la ABC, la vanguardia. En Lanzarote pasa algo parecido. En Lanzarote funcionó, dentro de lo que es Canarias, yo creo que no funcionó mal, el hecho de que los cuatro periódicos eran tres, ahora considero que hay cuatro. Bueno, hay alguno más, pero lo siento, pero yo no sé. Vamos, Diario, La Voz, Crónicas y Lancelot después. Por supuesto que son claramente mejorables, como todo, pero yo creo que tenían un nivel que no estaba mal para Canarias. Y también son esos medios los que yo creo que guían un poquito la conversación. De todas maneras, aquí hay pocos blogs, hay pocas redes, aunque parece ser, yo no estoy en Facebook, pero parece que Facebook sí está funcionando en Lanzarote bastante bien. Es una herramienta más fácil y sobre todo es una herramienta que, aunque se ha dicho que tenga que ver con la Spanish Revolution o con Egipto, yo creo que tiene más que ver con la cercanía, con la amistad, incluso con el cotilleo que dirían algunos y tal, que otra cosa. Pero bueno, eso sí que parece que en Lanzarote está funcionando bien. Lo otro, pues poquito a poco, pero bueno, si lo pensamos, en realidad somos ciento y pico mil personas en la isla y a lo mejor falta masa crítica. Si me fijo en Lanzarote, que es lo que más conozco, lo mismo que usted, creo que en este momento estamos bajo mínima. En los periódicos locales de los que hablábamos, esos cuatro periódicos, yo creo que hoy hay menos opinión que hace tres o cuatro años, claramente. Además ha desaparecido la opinión de Lanzarote, que no hemos dicho, pero algunas otras cosas que se iniciaron parece que no caminan. Me da la sensación de que Lanzarote debe estar cerrándose, ojalá me equivoque, no lo sé, pero por lo que he visto, y alguna otra experiencia o intento que he visto por ahí no están funcionando. Coincide también con una apatía, en eso que se vino el denominado sociedad civil, con un estado de la política insular un poco mortecino. Estamos en un gobierno en el Cabildo, que es al fin y al cabo el gobierno de la isla, en el que casi gobiernan un poco sin hacer ruido, y la oposición parece como si no existiera. Entonces hay muy poco movimiento, y eso también se traduce en pocos comentarios, pocos blogs, pocas cosas. Gracias.